¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo video de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones hay nueva rotación lo que es en la tienda chicos de Raw Company y pues bueno, ya saben como cada miércoles se hace costumbre en este hermoso canal que pues bueno, mucha gente se sigue suscribiendo a lo cual pues les agradezco muchísimo a toda esa gente que siempre se anda suscribiendo, que siempre anda dejando su super like, la verdad, se agradece muchísimo chicos y pues bueno, vamos a darle comienzo con el videito y es que como les comento hay nueva rotación en la tienda y por bueno, por lo menos han variado un poquitito vámonos directamente señores, pestaña de tienda y pues bueno, de primeras a primeras podemos ver que tenemos lo que es la skin de Lancer que esta skin creo si no había salido y si salió la verdad es de que ni me acuerdo porque pues la verdad ya tenía un buen rato que no la veía digo, en dado caso de que ya haya salido, pero yo la verdad no lo recuerdo en fin, la cuestión es de que el skin pues bueno, esta pues 2, 3, digo tampoco no esta muy feo que digamos se parece mucho a la skin que precisamente teníamos acá de este lado que ya habían salido que es este vale, se parece un poco, vale, se parece un poquito, pero pues bueno, igual de alguna manera si te gustan los colores pues la verdad es que si se ve también se ve chida, tampoco no es que se vea muy pinche pero la verdad es que si está buena, está buena la skin con face y pues bueno, esta puede ser tuya por 500R dolarucos crack, 500R dolarucos y creo que la verdad el precio lo vale el precio lo vale porque pues bueno, obviamente tampoco no ha habido skin de menos de 500R dólares la mayoría son de 500 para arriba y pues bueno, la verdad es de que a pesar de que está pues un poquito sencillita pero la verdad es que vale la pena, los colores están muy muy guapos y me gusta la combinación así es de que pues bueno, por 500R dolarucos puede ser completamente tuya señores vamos con lo siguiente y es que bueno, han sacado de nuevo lo que es la skin que yo tengo de talón que la verdad creo que esta de skin de talón es la que más me ha gustado de todas las que han salido obviamente, es la que más me ha gustado y es la que sigo utilizando hasta el día de hoy la verdad es de que, la verdad es de que la skin de alguna u otra manera como que siento que si impone además de que pues bueno, ya estando dentro del campo de batalla pues la verdad es de que la skin si reluce bastante por lo menos es de las skins que a mi me ha gustado bastante y la verdad es que no recuerdo cuánto me costó en este momento no me acuerdo si me costó 500 o 700R dólares, la verdad no recuerdo muy muy bien cuánto me costó pero bueno, fue de las primeritas que me compré también porque pues si, me gustó bastante pero bueno, en fin, ya de todas maneras ustedes, la gente que no lo tiene obviamente pues bueno, ya estará viendo lo que es el precio, yo no lo puedo ver porque pues obviamente ya tengo la skin y a mi no me aparece lo que es el precio como tal vamos con la siguiente chicos y es que salió de nuevo esta skin para las armas salió esta skin para las armas y la verdad es de que esta skin no saben cuánto tiempo la estuve esperando y la verdad no quería que saliera, sinceramente no quería que saliera en la tienda hasta que yo tuviera pues por lo menos los R dólares para podérmela comprar y resulta que pues bueno, ya la pusieron y sigo sin tener los malditos R dólares para podérmela comprar espero que más adelante la vuelvan a sacar ya que pues bueno, ha habido muchas skins que la sacan hasta 4 veces o 3 veces así es de que espero que esta skin la puedan sacar más adelante ya que aquí señores, aquí pues bueno, la skin no resalta muchísimo porque pues no hay mucho brillo dentro de lo que es esta pantalla pues no hay mucho brillo ni nada pero ya estando dentro de lo que es el juego en una partida la verdad es de que ya con lo que supuestamente es el brillo de la luz del día y todo ese rollo la verdad es de que el arma resalta muy muy chida y se ven los colores muy llamativos entonces la verdad es que a mi me gustó muchísimo cuando tuve los R dólares no me la quise comprar porque dije que era muy básica, muy sencilla, etc, etc y ya después cuando la vi digamos dentro de una ronda, bueno en una partida ya cuando la vi dije oh my god, creo que si me la hubiera comprado y es que ya me había gastado precisamente mis R dólares pero bueno, ni modo, así es esto chicos y espero que más adelante en un futuro la vuelvan a sacar y pues la verdad espero tener en ese momento los R dólares para podérmela comprar en fin, la cuestión es de que por 1000 R dólares y creo que la verdad si lo vale chicos la verdad si vale la pena la skin este, creo que está muy bien y por 1000 R dólares puede ser completamente tuya crack que puede ser completamente truya, truya, truya ándale pues, ándale pues tú truya y pues bueno, vamos con la siguiente que pues bueno, es un camuflaje, una skin para el personaje de Trench que precisamente pues bueno, ya habíamos anteriormente visto esta skin creo que ya van como, es lo que les comento ya van como dos o tres veces que sacan pues precisamente lo que es esta skin entonces la verdad es de que la skin tampoco no está muy mal que digamos pero para mí sigue siendo pues muy sencilla muy básica entonces la verdad siento que pues bueno igual pudieran echarle un poquito más de ganas igual le pudieran echarle un poquito más de ganas a lo que es la skin pero la verdad es de que pues bueno de alguna u otra manera como les vuelvo a comentar ya estando dentro de una partida la verdad es de que los colores cambian muchísimo así de que pues bueno por 500 R dólares me parece que está perfecta creo que está en un buen precio la verdad para hacer este tipo de skin está en un muy buen precio así de que por 500 R dólares puede ser completamente tuya crack por otro lado tenemos lo que es este baile que también ya lo habían puesto anteriormente baile picante vale, ya lo habían puesto anteriormente y por 600 R dólares tendrías un nuevo emote o una nueva emoción para poder presumir y hacerle burla a tus contrincantes así de que pues bueno 600 R dólares y puede ser completamente tuya tenemos otro bailecito por acá de este lado que también ya lo habían sacado anteriormente este bailecito ya lo habían sacado pero creo que no llamó mucho la atención he visto más el otro baile que este la verdad he visto más el otro baile que este entonces pues bueno por 400 R dólares y creo que está perfecto también el precio la verdad es de que tampoco no es que sea un baile que realmente guste a muchos y por 400 R dólares pienso que está muy bien lo que es el precio así de que pues bueno la puedes comprar y puedes hacerte de este super baile también para poder bailar dentro de la nave en lo que esperas la partidita vale, vamos con lo siguiente señores y tenemos lo que es un sprite de Dima que la verdad para mí en lo personal sigo diciendo que los sprites digamos comprar o gastar R dólares en un sprite la verdad se me hace verdaderamente estúpido así de que pues bueno si tú quieres gastar 300 R dólares por este sprite pues ahí está puede ser totalmente tuyo y también puedes ocupar o bueno más bien también puedes comprar lo que es este sprite que pues bueno estos lentes ya sabemos que son demasiado famosos pero yo sigo diciendo que los sprites deberían de poderlos comprar ya sea bien con reputación ya que pues bueno la verdad es de que es algo que normalmente no suele ocupar la gente y que pues no sé digo es algo súper sencillo es una estampa nada más vaya no entonces pues bueno siento que de estos lo que son en cuestión de los sprites pues si deberían de ser pues de alguna manera gratuitos o bueno por lo menos con reputación vale seguimos con lo que es lo que es una skin para las armas secundarias y es precisamente este que se llama azul anodizado y pues siento que es una skin que está pues bueno la verdad es que si está medio llamativa igual y aquí igual y para este tipo de armas no podría así como que verse muy chido pero siento que para un arma corta digamos que un arma pues si una pistola como tal una pistola siento que igual y si le podría quedar muy muy chida pero pues bueno digo como vuelvo a repetir y como siempre lo he dicho en gusto se rompe en géneros y pues por 700 R dolarucos pues bueno puede ser tuya aunque la verdad siento que 700 también está muy caro igual y la hubiera dejado igual en 500 R dolarucos para este tipo de skin pero pues bueno ya saben que todos estos tipos de skin todos tienen así como un estilo de brillo y pues bueno ya están en lo que es en la partida pues obviamente con el reflejo de la luz de la luz del día y todo ese rollo pues obviamente de alguna u otra manera pues le puede dar precisamente pues ese brillo vale así de que por 700 R dolarucos chicos puede ser totalmente tuya y siento que en una pistola resaltaría mucho mejor que en este tipo de arma la verdad pues bueno vamos con lo siguiente y con lo último que es precisamente lo que es el marco que pues bueno esto es lo único que puedes comprar con reputación la verdad esto te lo puedes comprar con reputación pero pues bueno la verdad es que el marco tampoco no es así como que digas super wow verdad así es de que pues bueno si lo quieres comprar por lo menos para poder añadir algo más a tu colección de marcos pues bueno lo puedes poner como yo mira por ejemplo uno que es rico en reputación uno que es rico en reputación pues bueno se puede dar ahí de vez en cuando pues unos unos ciertos lujos no así de que pues bueno ya tenemos lo que es un nuevo marco y pues esto es lo único que puedes comprar con reputación y vuelvo a lo mismo siento que también los sprites deberían de ponerlos de ponerlos para poderlos comprar con reputación porque pues bueno digo al final nada más es como que una imagen y no creo que les cueste mucho trabajo hacer este tipo de imágenes como hacer un tipo de baile pero bueno en fin cada quien señores me cabe mencionar chicos que pues bueno si ya llegas hasta este punto cabe mencionar señores que pues bueno a partir del próximo mes de febrero creo si mal no me equivoco habían comentado que ya iban a quitar precisamente lo que son los paquetes fundadores así de que pues bueno si quieres un paquete fundador este es tu última oportunidad pero la verdad es de que pues bueno creo que los paquetes fundadores a estas alturas del partido pues siento que ya no valdrían mucho la pena pero pues bueno la gente que quiere el arma que es de lava pues bueno igual y con eso cualquiera de estos paquetes fundadores pues bueno ya te los pueden dar sin ningún problema ok y pues bueno al final señores lo que sigue siendo pues son los skins vale que ya habían puesto anteriormente vale siguen estando lo que son los skins y en una tienda futura van a poner de nuevo lo que es la skin de Dr. Disrespect y eso ya lo habíamos visto en el servidor de pruebas ya habíamos visto en el servidor de pruebas precisamente en la tienda que pues bueno iba a estar de nuevo la skin del Dr. Disrespect así de que les sugiero que vayan ahorrando sus R dólares para que cuando salga la skin pues bueno la puedan comprar y alguien me había preguntado mi querido Chencho que por cierto le mando un super saludote a mi querido Chencho que pues bueno cuánto costaba la skin yo me acuerdo que en ese momento me había costado 2000 R dólares pero pues bueno igual y puede costar menos igual y puede no pues no creo que cueste más de 2000 R dólares la verdad pero igual puede que cueste menos así de que pues bueno ahí está deberías de juntar o ir juntando tus 2000 R dolarucos por si llega a costar eso si no pues bueno ya te sobrarían más R dólares para comprar otra cosita pues bueno chicos recuerden que pueden ocupar mi código de creador ShabitGR en la tienda de Epic Games y de esa manera me estarán ayudando un montón ya que también pues bueno obviamente con eso podríamos hacer algún tipo de sorteito regalar algún tipo de skin regalar algún código de canjeo etcétera etcétera para que puedan comprar algo de aquí de la tienda muy bien así de que pues bueno chicos hasta aquí este videíto espero que les haya gustado espero que les haya servido y espero más que nada que me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno muchísimas gracias a la gente que se está suscribiendo y si no te has suscrito te invito a que te suscribas confi que es totalmente gratis chiquitita que es totalmente gratis baby y pues bueno para que no te pierdas ningún videíto gameplay de Raw Company o ya sea bien algún videíto o gameplay de algún otro videojuego que de vez en cuando como que le ando medio variando últimamente así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.